Tú a Rafa le debes de haber puteado lo lindo, David. Bueno, creo que sí, en alguna ocasión, pero yo te diré, yo fui un entrenador duro con él, duro y exigente, pero por una razón principal, porque le tenía una gran estima. Yo no hubiera sido nunca duro con nadie por el que no sintiera una gran estima. Como yo le tenía estima, quería ser exigente con él, y siempre trabajé con él pensando en el futuro. Nunca trabajé con él pensando en el presente, nunca dejé que una victoria presente hipotecara una posible victoria futura. Eso creo que es lo que pasa hoy en día, cuando tú haces una educación light, a veces que... Yo entiendo que en un futuro la vida será difícil.